Hoy está lindo para unos mates, calentitos, y señor, mirá lo que te mate, tremendo, bueno, vamos a tomar unos mates de Suzuki Che, ahora es que me acuerdo, ¿cuándo empieza la Copa de América? Lo del Kun Agüero, ¿se fue gratis? ¿Cuánto le pagaron al City? ¿Vos sabés que no me doy cuenta de eso? Che, FIFA Roy para un poquito, nene, mirame acá un poco Acá, acá, en la ca... no, 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 recuesta ¿Te acordás la aplicación OneFootball? Bueno, descargate esa aplicación que ahí te van a decir Noticia de Copa América, noticia de tu equipo, de tu selección, de lo que vos quieras La tenés encima en la descripción de este video Y es súper fácil de utilizar, así que ahí te solucioné todo el problema, amen Hola, queridos, esto es FIFA, y aquí estamos una vez más en un nuevo video Estamos a nada del partido Colombia-Argentina Y creo que puede ser muy lindo reaccionar a este partido Porque es un partido que tiene Cositis y yo lo quiero ver en vivo y reaccionar ahí Bueno, no esto, esto no es en vivo Pero reaccionar junto con ustedes, yo sé que Colombia tiene buenos jugadores Larga con Ospina, con Mina, Medina, Sánchez del Tottenham, creo que sigue ahí Va con una 4-3-3, yo creo que hay jugadores bastante interesantes Uribe, Germa, Cuadrado, Díaz, Cuadrado de extremo derecho tremendo Y Zapata de un Zapata arriba, que hay que tenerle miedo Porque es uno de los jugadores bastante potentes que tiene esta selección Y como ya saben, también tenemos el seleccionado argentino Que va con una linda formación Verlo a Messi, verlo a Lautaro Martínez, verlo a Depol Y a todos estos jugadores que son del seleccionado argentino A mí me pone re feliz, así que lo vamos a pasar al partidito A ver, la formación de Argentina que va Martínez, Romero, que está muy bien Otamendi, vuelve Otamendi, mira vos Acuña, Montiel del otro lado Depol, en el medio campo, paredes impasable Lo Celso, interesante lo Celso para dar mal jugaditas Con obviamente Lionel Messi Martínez, y del otro lado de extremo izquierdo González Vamos a ver cómo va el partidito, a ver cuándo comienza Y que gane el mejor Otra rivalidad, Messi con Ospina Yo creo que va a estar lindo Messi le clavó un tiro libre a Ospina en su momento Creo que fue en Copa América Que estuvo muy gorda, amigo Así que, bueno ¿Quién te dice por ahí? ¡Eh, eh! ¡Vol! ¡Acomoda Lionel Messi! Grito desesperado El arquero David Ospina En el combinado Todo bien Adiós en el centro El segundo palo Busco Otamendi También Romero ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos nomás! ¡Vamos! Amigo, dos minutos nada más, güey Tremendo Qué bueno, boludo Es que en el anterior partido había ganado muchas de cabeza, boludo Cuadrado juega muy bien, eh Cuadrado juega muy god Hay que tener cuidado ¿Dónde está el control? Está de este lado Solo ¡Ay! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! No, me va a agarrar algo, boludo Me va a agarrar algo ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! Che, la defensa de Colombia se está cayendo una locura ¡No! No me la conté, Iner Amigo El arco solo, casi No, a ver, ni mucha gente después Si viene el tercero Oh, no sé, brother Pero mirá al lado del palo, amigo Me la conté, no me la conté Son muy grandotes los jugadores de Colombia, eh Muy grandotes Zapata, Jerry Vina Zapata no quede grande, chavano Después es tan grandote ¿Qué hace Messi ahí de médico? ¿Qué hace Messi de médico? O sea, lo van a sacar Lo van a sacar al arquero Cayó mal Cayó mal Y cada vez mal Puede tener problemas en el cervical O en el cuello, viste, o en la cabeza Bueno, entrar a Marchesin Fútbol, fútbol, soca, soca Tiro libre para Argentina Yo creo, 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 creo Creo Es la misma distancia de esa vez, amigo Es la misma distancia de esa vez Encima, Ospina no es un arquero súper alto O sea, es un arquero medio No es tan alto No es tan alto Pero a lo mejor vuela, viste No sabes Lo que sí es alta es la barrera Que esa está complicada Ospina, bien, bien Se la tiró al otro palo Bien, bien, bien O sea, ¿cuánto se juega? 50 minutos, hermano Corta el partido Qué herra zapata, amigo No te lo puedo creer Es su regol Guarda esto Guarda el tiro libre 53 minutos el primer tiempo, amigo Nunca vi tantos minutos en un primer tiempo Lo terminó sin córner La bronca de Colombia Bien, bien Bien jugado el primer tiempo, amigo Igual al último nos quedamos con las imprecisiones Y tuvimos varias contras de Colombia Pero yo creo que de momento va bien Argentina Moco el del arquero Así que vamos a ver el segundo tiempo Cuadrado lo hace todo muy bien, amigo Cuadrado es el mejor hasta ahora de Colombia Tengo miedo ahora Tengo miedo ahora Penal 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 para Colombia Ahí sí Qué bárbaro este Otamendi, amigo No puedo jugar más limpio, amigo Por Dios Ay, yo sabía que Otamendi Otamendi no es mal defensa En cuanto a lo fuerte Porque es un toro Pero es muy bruto No tiene esa consideración Como Romero, por ejemplo Da la orden Tobar Así va Muriel Gol de Colombia Gol de Colombia Otamendi me hace acordar mucho a Sergio Ramos No sé por qué Capaz Sergio Ramos A veces sale un poco más jugando Pero Otamendi es muy parecido Siento Por la forma bruta de jugar Amigo, es muy probable que Otamendi se vaya con Rojas Y sigue así Otamendi ya tiene que ir sacándolo Pesela entra y Foy Foy me gusta Pesela nunca me gustó Pero bueno, son gustos, ¿no? Foy tiene el ojo todavía morado De aquella Europa Liga Amigo, no te lo puedo creer De aquel choque contra Pogba Si no me equivoco A tener Messi al lado De Paul ¿Qué querés inventar? Falta ahora, amigo Messi al lado Y le tiran De Paul mal Ay, De Paul con los pases, amigo De Paul, hijo de Remil Culpa de ese pase No pueden haber hecho el gol Ya pasó de vuelta Hace un rato Menos mal que Colombia No ha tenido buenas definiciones al arco Porque si no ya no hubiesen hecho tres goles Sí o sí Dale, con el control No, no, estamos agarrando una banda de pase Estamos agarrando una banda de pase Para mí, esto Si sigue así Hace el gol Colombia Porque estamos agarrando una banda de pase Hermano ¿Qué están haciendo con los pases? Pica Messi, pica Lautaro Pica Martínez Así está Lautaro Viene la pelota para Palacio Y le queda Messi Hace otra vez No, amigo No, 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 no La que saca a Ospina ¿Otra vez los arqueros figuran? La que saca de abajo La reacción que tiene No, se agrega a uno banda, amigo Se agrega a media hora Parecía a mano Parecía a mano argentina ¿Salió mal el Foyt otra vez? ¿Saque Foyt? Cuadrado Puede ser la última para Colombia Viene el centro El cabezazo ¡Gol de Barca! ¡Sobre la hora de... ¡Gol de Barca! Y sí Es que está jugando re cualquier Argentina, amigo Está jugando cualquier cosa La imprecisión en los pases es fundamental ¡Qué pecho fría de esto! ¡Qué frío esto, amigo! ¡Dale! Todo bien Pero qué frío Así no se puede Bueno GG Bueno, era una lástima Una lástima porque El partido en teoría Para mí Lo merecía Argentina Pero los cambios que hubo después Los fallos en los pases Son fundamentales Y se trata también del fútbol Colombia supo remontarla Así que Felicitaciones a Colombia Felicitaciones también A todas las otras selecciones Que hayan ganado O hayan jugado esta eliminatoria Esta moneda de la Copa América Si les gusta el reaccionando Por favor Dejen un pedazo de like A ver si seguimos haciendo estas cosas Y nada Nos vemos en la próxima No se dio Nos vemos en la próxima merge Gracias por ver el video